Tu puerta está llamándote, y sólo entrará si le abres tú, porque tú, sólo tú, puedes hacerlo. Abre las puertas de tu corazón y dejaré entrar, porque él en ti quiere vivir para darte paz, tan sólo una vez, inténtalo. Abre sus puertas y verás que va a ser el Señor, sólo diré que pase, que pase, que ya no será. A tu puerta está llamándote, y sólo entrará si le abres tú, porque tú, sólo tú, puedes hacerlo. A tu puerta, a tu puerta, el corazón, escúchale y acuéntale. A tu puerta, en tu cara, a tu puerta, el corazón, a tu puerta, está. A tu puerta, a tu puerta, sólo diré que pase, que pase y él entrará. A tu puerta, a tu puerta, a tu puerta,. A tu puerta,iko es algo, A tu puerta, iba a ser another. A tu puerta, iba a ser el listener, Por reno­